Hola, espero que se encuentren muy bien, yo soy Clau Melocotón, obviamente sin maquillaje pero bueno, la idea de este video es que hablemos un ratito mientras yo me voy maquillando, no es que vaya a ser algo muy muy elaborado pero si necesito maquillarme para grabar otros videos entonces dije como, bueno pues también hablemos un poco de como empiezo a maquillarme o como voy maquillándome porque creo que nunca he hecho un video de hablemos mientras me maquillo o algo así en este video voy a hacer una parte de delineado sobre todo para la gente que como yo tiene párpado que está empezando a caer o que tiene el párpado caído, va a servir así que no se desprendan y ya, bueno empecemos voy a hacer el delineado con dos tonos uno es el naranja que lo voy a tomar de este rubor y un café que lo voy a tomar de este, de esta paleta Amuse o como se pronuncie y bueno, vamos a hacerlo este es un rubor de Bardot de la línea Legend y contiene vitamina E cuando traen el conejito quiere decir que no testean en animales y el tono se llama 14 Tangerine es naranja, naranja y son hiper mega excelente pigmentados o sea, una cosa loca, loca loca ok, entonces lo que voy a usar es una brocha de estas de aplicación de sombra que es como planita y cortita y sostiene bastante bien el producto entonces voy a tomar un poquitín porque ya les dije que es pigmentadísimo y lo que voy a hacer es de a poquitos y con rayoncitos no prolijos es decir, no perfectos voy a ir hacia atrás marcando una línea así que si tú no tienes buen pulso o tienes problemas de vista o tu motricidad no es fina pues no te des por vencida esto te saca del apuro toquecitos y va para atrás toquecitos y hacia atrás suavecito porque es tu párpado con amor no tiene que quedar perfecto acuérdate de eso pero tampoco tiene que quedar muy, muy grande muy amplio el delineado entonces por eso lo hago con una brocha así súper chiquis y voy a iluminar o bueno, voy a tratar de acentuar el tono acá en el centro es decir, retenirlo para que al levantar la mirada esta parte quede como iluminada y lo que voy a hacer ahorita con el café es darle profundidad acá ok, y de esta paleta que no importa si tú no la tienes vas a buscar el café más oscuro que tú tengas en tu paleta y si no es muy oscuro no importa, también te sirve porque no quiere decir que solo el oscuro que se hizo clavo melocotón es que esa es la verdad la única verdad no puede ser este que es un poquito más rojizo que café yo voy a usar este pero lo voy a mezclar con este para darle como un poquito de rojizo pero a la vez de oscuridad rojizo ¿por qué? porque lleva naranja entonces bueno puedo mezclar estos dos entonces voy a tomar primero el clarito y luego el oscurito y sacudo la brocha porque es un poquito polvosa desde aquí estoy viendo que eso se ve neón aquí no se ve neón no sé cómo vaya a quedar después en edición pero bueno la idea es que con la misma brocha yo empiece con un digamos que le voy a hacer colita porque mi parpado está empezando a caer y necesito crear este efecto ¿si? crear este efecto entonces lo que hago es poner así ya no voy a retenir de esta manera sino que lo voy a voltear aquí y empiezo aquí hacia arriba no te estoy diciendo que la lleves hasta acá ahí quieta y voy para adentro igual con los toquecitos que no son nada perfectos y que aquí puede quedar gordito ancho voy a pasar más de sombra oscurita otra capa y listo hasta ahí otra capa solo para que se mezcle y ya ¿ven? hice un delineado sin o sea como que sin mucho planearlo quedó delineado de gato si a ti no te gusta el gatito entonces sencillamente sigues en la misma línea y le profundizas un poquito un cuartito del del párpado digamos de esa línea un cuartito y pues como no todo es perfecto entonces mi pulso para la izquierda tampoco es como como muy perfecto que digamos pero eso no quiere decir que me voy a dejar frustrar por estas imperfecciones es el pulso ven que acá hay un error por esta cicatriz de la de la varicela bendita varicela ok más o menos tengo que usar las mismas capas que usé al otro lado para que la mezcla de los cafés se vea un poquito pareja creo que lo subí mucho ahorita le pongo ok entonces así termina este video quiero desearles lo mejor para este mes no solo porque sea diciembre sino porque es el último mes del año está muy muy chévere cerrar empezar a cerrar capítulos y sobre todo como empezar a recordar o hacer una lista de esas cosas positivas y esas cosas de pronto no tan positivas para lo que fue mi parte sentimental para lo que fue mi parte mental mi tranquilidad laboral que se yo tantas cosas que vive uno ¿no? pero bueno hay que empezar a evaluar y de todas esas listas que hagamos ver cuál era el propósito de Dios con todo esto que me permitió vivir tanto lo bueno como lo no tan bueno como lo fuerte las pérdidas fuertes y bueno tratar de evaluar pero también aún en medio de esa prueba aún en medio de ese desierto tener comunicación con Dios y aunque no lo entiendas aunque no entiendas lo que está pasando también podérselo decir no entiendo por qué me estás haciendo vivir esto pero espero que algún día me muestres cuál era tu propósito lo más importante de todo es no perder esa conexión con el creador tú tienes que tener una relación con tu creador si no hay una relación hay una desconexión y de nada sirve el resto de cosas que puedas hacer puedes prender mil velas puedes hacer terapia de mil cosas que te digan aquí y allá pero si no tienes una relación con tu creador tu creador sabes que significa creador ok entonces si no tienes una relación con tu creador quizás nunca le vayas a ver sentido a todo eso que estás probando por fuera cuídense mucho que Dios les bendiga espero que realmente le permitan a Dios actuar en su vida abran su corazón háblenle y confiésenle confiésenle con su boca que ustedes le necesitan besitos y abrazos para todos cuídense mucho chau 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 chau